La famosa serie del universo de Marvel, Daredevil fue cancelada por Netflix tras su tercera temporada, reportó Deadline. Estamos tremendamente orgullosos de la última temporada del programa, y aunque es doloroso para los fans, sentimos que es mejor cerrar este capítulo con una nota alta, dijo la compañía en un comunicado. El servicio de streaming agradeció el trabajo del sobriner Eric Oleson, al equipo de escritores de la serie, al elenco, y a los seguidores del proyecto. Aunque la serie de Netflix ha terminado, las tres temporadas existentes permanecerán el servicio durante los próximos años, y el personaje de Daredevil vivirá en futuros proyectos para Marvel, se lee en la emisiva. El mes pasado, Netflix anunció la decisión de no continuar con las series Iron Fist y Luke Cage, sus protagonistas forman parte del equipo de héroes de Marvel Comics The Defenders. Las próximas temporadas de las series Jessica Jones y The Punisher, personajes principales también se integran al grupo, se mantienen en pie hasta el momento. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!